El tema se llama La Cuma de la Riata, Costa Rica, Estados Unidos, Lalito, mi hermano Zapopan, nos vamos con este tema, dice Y báilale, báilale, báilale Chiquita Las palmas, arriba, arriba, arriba De un lado a otro Izquierda, derecha, izquierda Izquierda, derecha Una guinea por el río, en el día me encontré Y ahogándose en el agua, yo queriéndola salvar Corriendo a mi caballo, y una riata me llevé Corriendo a mi caballo, y una riata me llevé Cuando la tenía en sus manos, muchas veces le grité Jalala la riata, agarra mi la riata Agarra mi la riata, agarra mi la riata Agarra mi la riata, agarra mi la riata Vamos todos juntos, es la hora de bailar La copia de la viata tú la vas a disfrutar Los jóvenes paraísos te la vienen a tocar A él les va la viata, no se la van a acabar Y todos moviendo la cadera, 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 cadera Y esa negra Y esos para todos son ideos Y bailale, bailale, bailale El casco entero, que suena esa guitarra Una india por el río, en el día me encontré Una india por el río, en el día me encontré Y jogando solo el agua, yo queriendo la salvar Y jogando solo el agua, yo queriendo la salvar Estoy corriendo a mi caballo y una riata niñe Estoy corriendo a mi caballo y una riata niñe Cuando la tenía en sus manos, muchas veces le grité Cuando la tenía en sus manos, muchas veces le grité La 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 riata, agarra bien la riata Menta bien la riata, no la vayas a soltar La 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 riata, agarra bien la riata Menta bien la riata, no la vayas a soltar La 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 riata, agarra bien la riata Menta bien la riata, no la vayas a soltar La 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 riata, agarra bien la riata Menta bien la riata, no la vayas a soltar El éxito número uno, los clubes de la Riata, señores ¡Ey! ¡Homosa! Mi padre es un viejo, muy guapo y de cantón Se lava la carita con un buen jabón Se te siempre da el pelo con la animación Aunque no te estirones, no lloran, es así ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos! 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 ¡Laствуye a todos los comentarios! ¡Se puede hacer esto! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gosanó! ¡Sí! ¡Lo mejor de la creación! ¡Gosanó! ¡Gosanó! ¡Se acabó! ¡Y esto es! ¡Muchísimas gracias! ¡Costa Rica! ¡Escucha! ¡Y esto es para todos los solideros! ¡Y otra vez contigo! ¡Y báilale, báilale, báilale! ¡Chiquita! ¡Gosanó! 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 Seño con caída pronto de este té Esto me viste Inalcanzable Hey, no que no Cumbia Paraíso ¿Por qué mi amor me hiciste creer Que en las ciegas te querías Y mucho te importe de ese amor Inalcanzable Te cambiaste por dinero Y una sucia sociedad Y hoy me tengo que quedar sin ti Inalcanzable Inalcanzable Sería Fue una fantasía Si la misma agua busca Siempre su mi fe Pero el amante Ha sido culpa mía Y de sueño con caída Y de pronto desperté Esto me viste Inalcanzable Y a pesar de todo Yo siempre te amaré Chiquita Paisaje de cumbia 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 Paraíso Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Y el negro levanta Y el negro se plancha Y el negro levanta Y el negro se plancha Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia ¡Gracias! 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 Y lo mejor de la creación, grupo. ¡Paraíso! ¡Bago! ¡En tu cabeza seca! ¡Chimpelo! Desde Puebla, capital La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar La danza del popo va a comenzar La danza del popo vamos a bailar Todos los aztecas el ritmo llevarán La danza del popo debemos de bailar Así, así Escucha el sonidero Paraíso Desde Puebla Y otra vez Tu grupo ¡Ah, qué gusto! Rompiendo fronteras Y otra vez contigo Necesito de tus besos Donde quiera que vaya Necesito esos besos que nadie me da No sé qué me diste Que de ti me enamoré Me la paso llorando No más extrañándote No más extrañándote Me diste tu olor Lleva pa' dejarse en ti Si estoy con otra No más pienso en ti Me siento tan mal Que vuelvo a buscarte No me haces caso No pienses la importante Goza, goza, goza Y esto sí que es copia Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Escucha esto Solo para mí Necesito esos besos Que solo tú me das Levántame este castigo Y no te arrepentirás Me diste tu olor Llevo agua de calcequín Si estoy con otra No más pienso en ti Me siento tan mal Que vuelvo a buscarte No me haces caso No te haces la importante Y bailele, bailele, bailele Chiquita Y qué más me das Aparte del toloache Qué rico Me diste toloache O agua de calcequín Si estoy con otra Ya no más pienso en ti Me siento tan mal Que vuelvo a buscarte No me haces caso Te haces la importante Amiga mía Olvídalo 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 Y esto va para todas mis amigas Que están aquí enfrente Chiquita Y esto es para todos los solideros Y otra vez contigo Loco 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 Amiga mía Tú ya no llores más Por ese amor Que alguien te abandonó Debes olvidarlo Por esas mentiras Tú debes dejarlo Por su infidelidad Comprendo que no me apagó el amor Y el herido era mucho la soledad Recuerda mía Que a mí me tomó Lo mismo que a ti Ella me abandonó Lloré Lloré Porque yo fracasé Y gracias a Dios También yo lo olvidé Levanta el ánimo Y busca el amor Y eso engaño Pero no lo hablará No, no llores No llores Tienes toda una vida No, no llores No llores Olvídalo 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 Lo mejor de la canción Poniendo fronteras Amiga mía Y ya no llores más Por ese amor Que alguien te abandonó Debes olvidarlo Por esas mentiras Tú debes dejarlo Por su infidelidad Comprendo que no me apagó el amor Y el herido era mucho la soledad Y ahora hay cualquier amiga Que a mí me tomó Lo mismo que a ti Ella me abandonó Lloré Lloré Porque yo fracasé Y gracias a Dios También yo lo olvidé Levanta el ánimo Y busca el amor Y eso engaño Pero no lo pagará No, no llores No llores Tienes toda una vida No, no llores No llores Olvídalo 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 ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, goza, goza! ¡Sancha, goza! Este es el tema La clave de los poros ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 De los monos Guasalobo A bailar Paraíso ¿Qué tal? 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 En la Ciudad de México Así se baila En el Salvador y el Corre ¡Dame palmas! Y una vez Y otra vez Para las princesas ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos están! Paraíso Súmelo Y otra vez contigo Paraíso Esto es para ti Sonido Ay Ey No que no Cumbia Paraíso Y así es el sabor Paraíso Los ángeles de Puebla también bailan con grupo Paraíso DJ Argus 503 hasta Portland Oregon Paraíso Paraíso Góselo Cumbia Paraíso Y desde Puebla Capital Paraíso ¿Qué tal amigos? Esta es Prueba del Amor para todos los enamorados Paraíso Una historia ruda Una historia nuestra Para todas las chicas y amorosas Paraíso Y otra vez contigo Paraíso Y tú que tanto me amabas En una noche de fiesta Un chico llegó Sintiéndose galán De toda mujer Y entonces conoció Y la chica sensual La intentó a bailar La enamoró Una semana duró La bonita relación Porque sucedió Lo que tenía que pasar Y es que se pidió Una prueba de amor Y escuche muy bien Lo que pasó Te muestran Te muestran de tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Solo tú y yo La chica se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se embarazó Y mi canción la lloró Porque el buen galán En su vida desapareció Y goza, goza, goza Desde Puebla, capital Paraíso Y el carpintero En la ciudad de los vientos Y bailale, bailale, bailale Concierto, fronteras Concierto, fronteras Concierto, fronteras Rebuestranme tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Solo tú y yo La chica se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se embarazó Mi canción la lloró Porque el buen galán de su vida desapareció Y otra vez contigo Paraíso ¡Muchísimas gracias! Y otra vez contigo Paraíso ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas 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 gracias! ¿Qué tal, amigos? Este es Prueba del Amor para todos los enamorados... Paraíso. ¡Muchísimas gracias! ¡Mucha historia ruda! Una historia nuestra. Para todas las chicasiertosas. En una noche de fiesta Un chico llegó Sidiéndose galán De toda mujer Y entonces conoció Y una chica sensual La intentó a bailar La enamoró Una semana duró La bonita relación Porque su señor Lo que tenía que pasar Y es que se pidió Una prueba de amor Y escuche muy bien Lo que pasó Demuéstrame tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Nosotros tú y yo La guía se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se embarazó Y tan solo lloró Porque el güey galán En su vida desapareció Y goza, goza, goza Goza, goza Desde Puebla, capital Paraíso Y el carpintero En la ciudad de los vientos Y bailale, bailale, bailale Por ciento fronteras Por ciento fronteras Demuéstrame tu amor Por primera vez En algún lugar Donde estemos Solo tú y yo La guía se entregó No sabía qué hacer Nunca imaginó Lo que le iba a suceder La pobre se embarazó Y tan solo lloró Porque el güey galán De su vida desapareció Muchísimas gracias A todos los enamorados Paraíso Y otra vez contigo Paraíso Muchísimas gracias Y otra vez contigo Y otra vez contigo Y otra vez contigo Paraíso ¡Gracias! 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 Y para todos los sonideros ¡Gracias! 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 Desde Puebla, Capitán Desde Puebla, Capitán Desde Puebla, Capitán Desde Puebla, Capitán Soy un loco, loco, loco Enamorado, enamorado de a montón Y me gusta tener dos, tres, cuatro Chicas, chicas, lindas de a montón ¡Y para todos los sonrideros! Paraíso Desde Puebla, Capitán ¿Y cómo dice, ojitos? Toca esos cueros ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Sabe esa cosa! ¡Sabe esa cosa! ¡Saludos! ¡Demo Pais! ¡Venos te la cuento! ¡Cupia! Soy un loco, loco, loco Enamorado, enamorado de a montón Y me gusta tener dos, tres, cuatro Chicas, chicas, lindas de a montón Vaya menore Que llore esa guitarra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!